Yo soy una flamenca yeye Una pa' la nieve fría y otro pa' las calorías Yo verlas corría en traje de baño Hoy familia fili, familia fili Tú di conmigo se entrañas que sí Se ven más claros los toros y el gol Cuando el desfile y el televisor Por eso España repite ya sí Familia fili, familia fili Familia fili, familia fili A fili yo me fui de momento Y compré un transistor pa' bailar Transistor yo no vi mafetén Un portén con frecuen modula Ante ayer mi novio Arcadio Me ha comprado un autorradio Que como es desfile es de lujo es un broche Pa' tumbarme a la bartola Y escucha la nueva ola Con traje de cola metía en el coche Hoy familia fili, familia fili Tú di conmigo se entrañas que sí España entera repite ya sí Familia fili, familia fili Cuatro conmigo se entrañas que yo Gracias por ver el video.